¿Quién es Saramagas? ¿Peluca? ¿Tamar o yo? Parece un pajarito. Bienvenidos a un nuevo video de Somos Guau. Hoy vamos a aprender algunos tips para tomarles las mejores fotografías a nuestros guau. Vamos a aprender técnicas básicas de fotografía en celulares, también tips básicos para manejar a estos modelos que a veces son muy inquietos y por último les voy a dar tres aplicaciones que nosotros usamos para la edición de las fotos. No se pierdan ningún detalle y quédense hasta el final. Tamara ya se cansó de la introducción, así que empecemos con las fotos. ¡Vamos! Antes de iniciar, recuerda suscribirte para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Antes de tomar las fotos, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es colocar en modo ráfaga nuestra cámara del celular. En este caso, con este celular que tengo acá, el modo ráfaga se activa... Voy a mostrarles ahí, a ver, a ver... Solo manteniendo oprimido el botón que toma la foto. ¿Listo? Ahí me tomó 10 fotos. ¿Les muestro? Este modo lo activamos porque, aunque nuestros wows estén entrenados o puede que no lo estén, muchas veces necesitamos más de una toma, creo que todas las veces necesitamos más de una toma para lograr una foto que nos encante. Nuestra segunda recomendación para antes de tomar la foto tiene que ver con la luz. Existen dos tipos de iluminación. La iluminación natural, que es la que estoy recibiendo de mi ventana, y la iluminación artificial, que es la que tenemos en nuestros hogares. Bueno, pues básicamente es una fuente de luz artificial. ¿Ustedes sabían que hay horarios recomendados para tomar fotografías con luz natural? Los mejores horarios para tomar nuestras fotos con luz natural, o si las vamos a tomar, pues, al aire libre, son media hora después de la salida del sol, es decir, que acá podrían ser más o menos desde las 6 de la mañana, como hasta las 9 de la mañana, y en horas de la tarde, media hora hasta media hora antes de la puesta del sol. Es decir, que más o menos a partir de las 3 de la tarde, como hasta las 6 de la tarde, lo importante es, pues, no tomarlas al mediodía, sobre todo si estamos afuera, porque créanme que esa luz es horrible. Yo sé por qué se los digo, es horrible. No le funciona ni para uno ni para ellos, es horrible, créanme. Con la iluminación, además del horario, también es importante saber cuándo estamos en contraluz. Les voy a explicar rápidamente a qué me refiero. Acá tengo mi fuente de luz, que es mi balcón, y como pueden ver ahí, pues, me ayuda a que mi piel se vea más bonita, a que el desorden se note por allá. Eso es tener la fuente de luz al frente de tu modelo. Ahora, si me hago en contraluz, acá el celular me ayuda un poquito, pero si ven la imagen, pierde detalle, ven cómo se ve, por ejemplo, el cielo no se ve azul, sino que se ve blanco, cuando debería ser azul. Ahora, si yo le señalo allá al cielo, que también lo puedo hacer, se comienza a perder más el detalle de mi cara. ¿Listo? Esto sirve para, bueno, si quieren hacer siluetas, pero eso no vamos a hablar ahorita. Lo importante, para tomar y asegurar una buena foto de nuestros wows, es que la fuente de luz esté frente a ellos. Nuestra tercera recomendación para antes de tomar la foto tiene que ver con el encuadre. Sí, también el encuadre. Uno de los principios básicos del encuadre se llama la ley de tercios. Esto no es nada extraño. Vamos a dibujar un triqui, sí, un triqui sobre nuestra fotografía. Va a ser un triqui imaginario, ¿no? No es que vayamos a realizarlo. Ahora, se van a fijar donde cada recuadro se conecta son cuatro puntos. En esos cuatro puntos, en cualquiera en el que ustedes elijan, van a ubicar a nuestro modelo, es decir, a nuestro wows. Está comprobado que en esos puntos son los puntos de mayor atención visual que tenemos las personas al momento de ver una imagen. Y por último, pero no menos importante, yo sé por qué se los digo, les habla la voz de la experiencia y estoy segura que de pronto a alguno le ha pasado. Si les ha pasado, déjenme like a este video, por favor, por solidaridad. Y es limpiar el lente del celular. Aunque suene un poco obvio, creo que es algo que habitualmente no tenemos acostumbrado y pues nosotros esto lo manipulamos mucho con las manitos y pues estos deditos normalmente están sucios, entonces se ensucia el lente y cuando vamos a tomar una gran foto, nos aparece el parche ahí de este criminal. Ahora sí, vamos a la acción. ¿Qué vamos a hacer durante la tomada de las fotos a nuestros wows? Solo necesitamos tres cosas. Son opcionales. No siempre vamos a tener a la mano en las tres, por eso les doy tres opciones. La primera, un juguete. Ojalá un juguete que le guste mucho, puede ser una pelota. La segunda opción, van a ser galletas, concentrado, algo que le encanta a tu wows. Recuerden que hemos hablado de los superpremios, que me han dicho salive, que le encante, que lo enloquezca. Y la tercera, ya la verán, es sorpresa. Bueno, ya tenemos acomodadas a nuestros modelos. Voy a colocarme la comida sobre el celular. Un poquito más. ¿Tanito acá? ¡Listo! Ahora imaginemos que nuestros wows de pronto no saben hacer muy buenas permanencias, son muy inquietos o ansiosos por la comida. También podemos usar un juguete. Este es una técnica muy chévere, que además funciona mucho cuando salimos al parque con ellos. Vamos a hacer como si fuéramos a lanzar el juguete, pero realmente no lo lanzamos. Nos ubicamos frente a ellos, pues frente a nuestros modelos, y hacemos esto. Al momento de yo hacer esto, tengo la atención de mis wows. Obviamente, pues tengo que tener la cámara lista. Hago ese movimiento. Cuando ellos me miren hacia arriba, tomo la cámara. Toma la cámara. Y la tercera y última, y creo que es la más efectiva de todas, es nuestra voz. Los sonidos agudos son los que más llaman la atención a nuestros wows. No en vano, estos jugueticos tienen estos pitos. A veros. Así que nuestra misión es hacer sonidos muy agudos para llamar la atención de ellos. Créanme que esas son las mejores fotos, porque normalmente logramos una expresión súper bonita, como de duda, como de inquietud, de nuestros wows. En el caso de ellas, no les garantizo nada, porque creo que ya están acostumbradas a mi inventario de voces extrañas, pero créanme que en el caso de ustedes, estoy segura que les va a funcionar. Vamos a ver. Y bueno, wow, si aún pueden escucharme, como pueden ver, logramos levantar las orejitas de Temis, y tiene una expresión mucho más bonita. Ya con nuestra foto lista, nos vamos al último paso, que es el de la edición. Así que les voy a mostrar las tres aplicaciones que normalmente uso para editar las fotos, como las que tomamos el día de hoy. Quiero que vean esta. Y además, vamos a editar una de las fotografías que tomamos hoy. Entonces les voy a ir mostrando aquí a este costado. Lo primero, bueno, esta es como mi galería de editores. Estas tres primeras, las que están en la parte, yo les señalo, ¿no? Las que están en la parte de arriba. Son las que más uso. Entonces, está Snapseed, que es la que vamos a usar en este momento. Visco, o Viesco, que no sé cómo se dice, que también es muy buena. Y Lightroom. Las tres dan como detalles considero yo bastante pro para una fotografía. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la primera herramienta que seleccioné me permite hacer muchas modificaciones básicas de brillo, contraste, saturación, blu, 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 blu. Ustedes lo ponen en práctica y lo van mirando. Yo aquí lo voy a hacer un poquito rápido. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo quedó y cómo estaba antes. Cómo quedó y cómo estaba antes. Ya ven como un primer cambio, ¿no? Listo. Lo confirmamos. Ahora me voy a esta sección, Details, se llama, y pues como su nombre lo indica, es para demarcar mejor los detalles. Como yo me fijo mucho en la expresión de ellos, me gusta mucho destacarla. Entonces, este tipo de herramientas que se me acaba de enloquecer, me ayuda a resaltar esas expresiones. Entonces, aquí, por ejemplo, sin exagerar, yo, digamos que hago una edición muy sutil, no me gusta como exagerar nada, como que se vea photoshopeado. Entonces, ayudarla, pero sin abusar de la herramienta. Es lo que a mí me gusta. Cada quien, pues, tiene sus gustos personales. ¿Listo? Entonces, aquí me ayuda a resaltar mucho más la expresión y ya les muestro cómo queda el antes y el después. Entonces, esta fue la foto inicial, voy a acercarla un poquito. Así estaba y así vamos. Acá, este me da como un mayor contraste. No lo exagero mucho, realmente depende de qué fotografía esté editando, que cada foto se edita totalmente diferente. Ah, bueno, a veces le doy un poquito de sombreado como en los bordes. digamos, eso ya es mucho. Quiero que sea leve, no tanto. O también voy a lo opuesto y lo ilumino un poquito. Creo que esta puede quedar de hecho linda iluminada. Sí, la voy a dejar iluminada. Me gusta. Sí, la voy a dejar iluminada. Listo. Bueno, acá tiene una de blur. Este sí lo he usado, no me gusta mucho, me gusta más trabajarlo directamente con el celular. En esta foto, bueno, puede que no funcione. Les da ese efecto blur, es un efecto de desenfoque. Eso es lo que traduce. Entonces, si ven, pues ahí como que las líneas se suavizaron un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y otra cosa que es súper importante, pero eso ya depende más como, pues si queremos como un estilo propio, es mantener unas tonalidades en los filtros que usemos. Entonces, yo siempre uso los mismos filtros. estos filtros, pues acá me da la opción de granito, que es como ese desgaste, como ese ruido, le llaman en fotografía. A las fotos, lo uso, no mucho, y le doy un poquito de tonalidad. Listo. Entonces, aquí podemos ver cómo estaba antes y cómo quedó ahora. Listo. esta ya pues prácticamente sería una foto. lista para publicar en las redes de Somos Guau. Si te gustó este video, recuerda suscribirte en nuestro canal, regalarnos un like y cuéntanos qué otra aplicación o qué otro tip nos recomiendas a toda la comunidad de Guau para tomarle fotos a nuestros Guau. ¿Qué tal esas compañeras de set? Te quedaron pokeadas. ¿Y tú? Te has pokeado. Ay, qué agotadores de ser modelo y hermosa así, muy difícil. No olviden compartirnos sus fotos y etiquetarnos en Facebook y en Instagram para conocerlos y saber si les fue útil o no esta información. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!